¿Qué es el tema que queremos desarrollar en esta mañana? ¿Qué hacer con los días difíciles? Y vamos a leer un pasaje muy conocido en el libro de Daniel, en el capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 8. Daniel capítulo 1 del verso 1 al verso 8 dice así, En el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joasim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló al rey la ración para cada día de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase tres años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, y Asarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y a Asarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Muy bien, vamos a leer hasta ahí. Por lo general, cuando nosotros hablamos de los profetas, cuando leemos los libros de los profetas, y este es uno de ellos, Daniel es uno de ellos, nos formamos una imagen de los profetas del Antiguo Testamento bastante distinta de lo que en realidad fueron. Generalmente, nosotros vemos a los profetas valerosos, victoriosos, desafiantes, y ciertamente lo fueron, pero nosotros les agregamos la idea de que estos son hombres que no le tenían miedo a nada ni a nadie. Hombres en los que no existía ni sombra de temor. Lo cierto es que eso no pertenece a la persona del profeta. El profeta era un hombre sujeto a las debilidades emocionales, físicas y afectivas, como cualquier otro ser humano. Y a ellos les tocó desarrollar su ministerio como profetas en tiempos de grandes crisis nacionales. Y ellos sufrían, se preocupaban y se afligían por la crisis nacional, como nos afligimos nosotros hoy con las crisis que estamos viviendo en este tiempo presente. Eran personas sensibles a la realidad y que sufrían en sus corazones porque Israel sufría las consecuencias de su pecado. En este pasaje que hemos leído, Daniel es, como cualquier otro judío, un hombre afligido, abatido, desesperado. Su patria está destruida y humillada. Y él mismo ha sido llevado, junto con muchos otros jóvenes, como botín a Babilonia. Era difícil tener esperanza cuando se estaba en las manos del rey más poderoso de toda la tierra, Nabucodonosor. Para colmo de males, Dios le hizo el favor de revelarle lo que le deparaba a Israel. 70 años iban a estar cautivos, exiliados de su patria, y aquello había quebrantado su corazón. Aquello lo había llenado de dolor, de pena, de tristeza, al darse cuenta de lo que le esperaba a su amado pueblo. El desánimo reinaba entre todo el pueblo y afectaba, lógicamente, su fe. ¿Cómo se podía confiar en Jehová en medio de circunstancias tan difíciles, tan humillantes, tan inseguras? ¿Qué podrían esperar ahora en aquella condición tan terrible? El profeta Daniel nos muestra dos cosas que deberíamos considerar cuando estamos pasando tiempos críticos, ya sea en la realidad personal o en la realidad nacional, como lo estamos viviendo ahora en todas partes de la tierra. ¿Qué cosas nos enseña este pasaje? Primero, que aún en los días más oscuros estamos en las manos de Dios. Daniel escribió este pasaje, hermanos, en donde relató cómo ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero ahí en el versículo 2, él deja en claro una cosa muy importante. El Señor entregó en sus manos a Joasim, rey de Judá. ¿Qué quería decir por qué escribió esto el profeta? Porque el profeta quiere dejar clara una cosa. Israel no está en esta condición porque Nabucodonosor es poderoso. Israel no está en esta condición porque Nabucodonosor es fuerte e invencible. Israel está en esta condición porque Jehová lo ha permitido. Este versículo es importantísimo porque él automáticamente está diciendo, si Jehová no lo permite, no hay rey sobre esta tierra que puede hacerle esto a Israel. Le está sucediendo a Israel por su rebeldía. Le está sucediendo a Israel por su necedad. Le está sucediendo porque Jehová lo ha permitido. Con esto, hermanos, él estaba diciéndole al mundo y nos está diciendo a nosotros, nadie crea que un gobernante terrenal puede ser más poderoso que Jehová. Nadie se confunda pensando que Nabucodonosor ha vencido, ha derrotado a Jehová y por eso ha humillado a su pueblo. Su pueblo está en esta condición porque Dios lo ha permitido. De otra manera no hubiera podido suceder. Está afirmando entonces, hermanos, que Jehová es el verdadero Dios, el todopoderoso y que nadie puede mover su mano contra él. Daniel está diciendo, ya hemos visto lo que Nabucodonosor puede hacer cuando se empeña en someter a otros pueblos con su poder militar. Ahora falta que ver lo que Jehová puede hacer si su pueblo invoca su nombre. Amén. Esto es importante porque Daniel estaba diciendo, está bien, hemos sido llevados cautivos, estamos sometidos a esta situación, estamos sujetos a la mano de Nabucodonosor. Él puede hacer esto porque tiene militares, porque tiene ejército, porque tiene esto, porque tiene lo otro, porque tiene el poder político. Pero ahora falta que ver lo que puede hacer Jehová si comenzamos a invocar su nombre, si empezamos a aclamar el nombre de nuestro Dios y él nos va a demostrar cuánto puede hacer mucho más que cualquier rey terrenal si entregamos nuestra vida en su nombre. Amén. Esto sí que es importante para nosotros. ¿Por qué es importante? Porque a todos nos toca vivir alguna vez días difíciles en la vida, días oscuros. No tan difíciles como los que vivió Israel en aquellos tiempos, pero difíciles. En estos momentos no debemos pensar que estamos perdidos. Cuando nosotros miramos el mundo presente, miramos crisis por todas partes, incertidumbre por todas partes, miramos gobernantes que parece que están perdidos en un mundo que no entienden, en un mundo al que no le encuentran respuesta. Cuando uno mira y examina con seriedad los liderazgos existentes en el mundo hoy en día, esos liderazgos que tienen poder, dominio y autoridad, uno no puede llegar a otra conclusión sino a que están totalmente perdidos. No encuentran salida, no encuentran respuesta a las graves situaciones que enfrentan las sociedades en toda la tierra. Insistentemente se habla de la posibilidad de guerras, de grandes confrontaciones, porque nadie encuentra una solución a las crisis que afectan a las sociedades. Pero reconozcamos que con todo y eso nuestra situación no es tan difícil. No estamos en aquella condición tan terrible en que estuvo Daniel. A Daniel lo llevaron junto con muchos judíos casi desnudos, caminando como animales más de 500 kilómetros a pan y agua. Los humillaron de una manera terrible. Nosotros ya vivimos eso en el pasado. El pecado nos humilló. El pecado nos sometió. El pecado nos gobernó. El pecado nos tenía cautivos. El pecado, hermano, nos hizo la humillación más grande que podíamos vivir en nuestra vida. Pero un día, caminando en aquella condición, nos encontramos en el camino a Jesús de Nazaret y Él nos hizo libres. Y Él nos trajo a la libertad. Y Él rompió las cadenas. Y ahora caminamos en libertad en Cristo Jesús. Nosotros ya vimos lo que el enemigo puede hacer. Y estamos viendo lo que el enemigo puede hacer. En el mundo moderno, nosotros estamos viendo lo que el enemigo puede hacer. El enemigo ha presentado su batalla y está teniendo éxito. Está tratando de sacar a Dios de todos los ambientes de la vida nacional. De todos los ambientes de la vida de la sociedad presente. El enemigo es terrible. El enemigo tiene cierta medida de poder. El enemigo está creando confusión. El enemigo está creando en los corazones, las mentes y las almas de los ciudadanos de este tiempo, un rechazo hacia la persona de Dios. En esa medida está siendo exitoso. Y por eso estos son días oscuros. Ya hemos visto lo que puede hacer el enemigo. Pero si comenzamos a orar a nuestro Dios, podemos ver lo que puede hacer Jehová de los ejércitos si nos volvemos a Él. Amén. Si comenzamos a aclamar su nombre, si comenzamos a invocar ese nombre que es sobre todo nombre. Si a usted no le gusta el presidente Trump, usted ya vio lo que él puede hacer. Pero invoca el nombre de Cristo y vamos a ver quién es quién. Vamos a ver si hay gobernante que esté por encima de Dios o vamos a ver la mano del Dios Todopoderoso ejerciendo su majestad sobre todos los hombres de la tierra, pero su pueblo, nosotros somos los que tenemos la respuesta, somos nosotros a quienes se nos dio la autoridad, el derecho de poder invocar su nombre. Y al invocar el nombre de Jehová, vamos a ver lo que él puede hacer y él puede transformar esta nación. Él puede transformar el mundo. Él puede convertir el conflicto en paz y la esclavitud en libertad porque él es nuestro gran libertador. Veamos lo que quiere hacer Dios, clamemos a Dios y vamos a ver lo que él puede hacer y nos va a asombrar más que cualquier gobernante terrenal. Nos va a asombrar mucho más que cualquier poder terrenal porque el poder terrenal, los reyes son como el polvo en la balanza o como la gota de agua que cae del cubo, dice Isaías. Es decir, son insignificantes junto a la persona de Jehová, el Dios Todopoderoso. Amén. Confiemos en nuestro Dios porque falta que ver lo que él puede hacer. En segundo lugar, este pasaje nos enseña que en los días más oscuros debemos cuidarnos del desánimo. Seguramente que había desánimo en el pueblo judío. Ahora eran propiedad, pertenecían, eran parte de Babilonia. Abundaban las quejas, las amarguras, los lamentos, abundaban reclamos, abundaba la inconformidad. Todos esperaban lo peor y mientras tanto se quejaban de que Jehová no hacía nada. Pero Daniel decidió no llenarse de ese espíritu de negativismo. Este hombre, hermano, siendo joven, comprendió que tenía dos caminos. Empaparse él también del negativismo que reinaba entre todos o rechazar esta actitud y transformarla en una actitud positiva de rechazo hacia todo eso. Y él encontró una manera objetiva, clara, de expresar su rechazo y hacerlo efectivo. ¿Cuál fue esa forma que encontró él para rechazar esta actitud negativa? No comer de la mesa del rey. Ustedes leen en ese pasaje que Nabucodonosor dijo, traigan a lo mejor de Israel. Fíjense qué características esperaba él encontrar en estos jóvenes. Que sean instruidos, preparados en todo conocimiento y ciencia, de buen parecer. Los quería completos él. ¿Cuántos nos hubiéramos ido en eso si hubiera sucedido hoy, verdad? Imagínense qué tremendo, ¿verdad? Dice, tráiganse lo mejor. ¿Y para qué quería él lo mejor? Para que le sirvieran a él en su palacio. Dice, enseñenles todas las ciencias de los caldeos. Es más, les cambió el nombre. Ustedes leyeron ahí los nombres babilonios que él les puso. ¿Y por qué les cambió el nombre? Porque el proyecto de Nabucodonosor es, a todos los judíos les vamos a arrancar su cultura judía y los vamos a hacer babilonios. Hasta el nombre les vamos a cambiar. Yo creo que Nabucodonosor dijo, lo único que no les vamos a cambiar es el modo de caminar. Pero todo lo demás se lo vamos a cambiar. El nombre se los cambió a todos y les puso nombres paganos. Nombres que exaltaban sus dioses y sus creencias. Esto quiere decir, hermanos, que el proyecto de él era lo que está pasando hoy en el mundo. Arrancarles la idea de su Dios. Que ya no mencionen ese nombre. Que ya no piensen en ese Dios. Que ya no se acuerden de ese Jehová al que ellos adoran. Los vamos a cambiar totalmente en babilonios. El enemigo sigue actuando hoy de esa manera. A los niños sobre todos les están atacando para arrancarles todo valor cristiano. Para arrancarles todo concepto de Dios. Las escuelas insisten en enseñarles el evolucionismo y negar el creacionismo. Porque quieren a todos arrancarnos la idea de Dios. Y muchos han aceptado esto hasta con agrado desafortunadamente. Y muy cómodamente se han entregado en manos de este movimiento y ya no quieren hablar de Dios. Ya no quieren mencionar a Dios en ninguna circunstancia, en ninguna plática, en ningún tema. Este hombre entonces quería hacer lo mismo. Quería hacer exactamente eso. David dijo, tengo que rechazar todo esto. Pero de una manera objetiva. A él le dijeron, como van a trabajar en la corte. Como se van a poner a aprender todas las ciencias de los caldeos. También van a tener beneficios. Uno de ellos es, van a comer de la mesa del rey los mejores manjares. Las mejores bebidas estaban a disposición de ellos. Todo lo que comía el rey también lo iban a poder comer ellos. David entonces dice, yo no voy a hacer eso. Hay varias razones por las cuales Daniel hizo esto. Pero yo creo que una de ellas era afirmarse en la convicción de que aunque él estaba sometido a la autoridad política de Nabucodonosor, él no era siervo de Nabucodonosor. Él era siervo de Dios. Él era siervo de Dios y dijo, yo no voy a aceptar esta condición. Yo no voy a aceptar que nadie me convierta en siervo de ningún hombre. Y la forma práctica que encontró de expresar ese rechazo es no comer de la comida del rey. No gozarse en todos aquellos beneficios. Y comió solamente, dice, si ustedes siguen leyendo, legumbres. Que es el famoso ayuno de Daniel, ¿verdad? Que estamos haciendo. Comemos solo pupusas de calabacitas y nada más. ¿Verdad? Y cosas así. Él solo comió legumbres. Legumbres nada más. Nosotros vamos a la comida china y pedimos un plato de sopa y decimos, solo nos vamos a comer las legumbres que van empapadas de carne y de pollo y de todo lo demás. Pero decimos el ayuno de Daniel. Daniel no ayuno así. Daniel dijo, legumbres crudas. Es todo lo que voy a comer. Pero ¿por qué hacía él esto? No es aquí valorar tanto qué tipo de alimento es bueno o malo. Es valorar el hecho de que este hombre dijo, a mí no me va a someter nadie. Nadie con baratijas, con regalos, con pequeños placeres y a cambio de esos pequeños placeres yo voy a entregar mi alma. Mi alma le pertenece a Jehová y nadie contará con ella. Nadie va a gobernar sobre el alma que Jehová ha comprado con su sangre. Por lo tanto, hermanos, este hombre encontró en el rechazo a la comida la expresión de su propia libertad. Esto sí que es importante para nosotros en este tiempo, porque como ya dijimos, hoy también en el mundo se está tratando de quitarnos nuestra cultura cristiana y convertirnos en paganos. El mundo está organizado para anular la cultura cristiana. El mundo está organizado de tal forma que ya no se va a poder hablar de Cristo, que ya no se puede hablar de Cristo en muchos medios, que ya no se puede orar en público, que ya no se pueden hacer tantas cosas que todos ustedes conocen. Esta es la expresión de este espíritu que está tratando de convertirnos a todos en babilonios. Nos van a cambiar hasta el nombre, si es posible, para que nosotros dejemos de creer en aquel Dios que nos ha traído a la vida. Hoy es cuando debemos seguir el consejo de David y decir, mi alma fue comprada no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, y no la voy a vender por ningún placer, por ningún regalito del mundo. No voy a cambiar mi libertad por algún pequeño favor insignificante que me pueda hacer este mundo. Mi alma le pertenece a Cristo y me voy a preservar en esa condición. Hoy nosotros nos podemos contaminar fácilmente de este espíritu que sigue llenándolo todo. Es tan fácil que nos contaminemos, sobre todo el desánimo. ¿Por qué hay desánimo en este mundo presente? Hay desánimo tan grande, pero tan grande, que la gente ya no quiere participar prácticamente en nada de lo que pudiera ser una alternativa para cambiar su vida. Hay tal desánimo, por ejemplo, las personas ya no quieren participar de las elecciones de sus gobernantes porque eligen a uno, eligen a otro, y todo sigue igual, de desorganizado. La gente dice, ¿para qué? No tiene sentido, no tiene propósito. Llenarse de desánimo solo nos va a dañar más a todos. Este es el momento de renovar nuestra confianza y nuestra convicción de que nosotros tenemos un Dios todopoderoso que está por encima de cualquier poder terrenal. Tenemos un Dios grande y maravilloso que puede dominar cualquier situación terrenal. Debemos negarnos a comer la comida del mundo, esa comida de incredulidad, de frustración, de desánimo. Debemos negarnos a entrar en ese sistema perverso que está gobernando a este mundo y que quiere negar la persona de nuestro Dios como si esa fuera la salida a la situación tan grave por la que estamos pasando. Debemos de mirar las circunstancias que estamos viviendo como una oportunidad para que Dios se glorifique en nuestra vida. Es ahora cuando debemos recordar las palabras de la Escritura que nos dicen que a los que estamos en Cristo Jesús todas las cosas nos ayudan a bien. Porque estas circunstancias difíciles que estamos viviendo son la ocasión perfecta para que el poder de Dios se glorifique en medio de nuestra necesidad. Amén. Pero es hora de invocar el nombre de nuestro Dios. Es hora de renovar nuestro ánimo para buscar a ese Dios todopoderoso que es el único que nos puede sacar de esta situación. Este mundo de desánimo nos está aconsejando de múltiples formas que abandonemos el camino cristiano. Nos propone otras alternativas de vida aparentemente más cómodas, más agradables y más bonitas. Esta es la comida del rey de este siglo. Y se nos está ofreciendo a nosotros. Nos están diciendo, aquí está la comida del príncipe de este siglo. Gózate. Disfrútala a cambio de tu alma. Esta es la verdadera situación. A nosotros nos toca entonces despertar a esta realidad y darnos cuenta que el mundo no ofrece nada a cambio de nada. El mundo ofrece algo y cobra por lo poco que pueda ofrecernos. Y el precio no es compatible porque no vale la pena pagar con nuestra alma lo poco que el mundo nos pueda dar. Es mejor rechazar lo poco que el mundo nos puede ofrecer y asegurar la salvación de nuestra alma por siempre y para siempre. Esperemos en el Señor. Nada de lo que nos acontece sucede sin que nuestro Dios esté en control. Nada de lo que nos acontece ha salido del control de la mano de Jehová. Su amor y su misericordia permanecen con nosotros y Él nos está llamando a volvernos a Él porque esa es la única salida a nuestra realidad. Perdón. Concluyamos entonces. Marchemos hacia adelante aún en las condiciones más difíciles que se nos pudieran presentar porque junto a nosotros camina el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que nunca ha perdido una batalla, el gran victorioso de Israel está con nosotros y por nosotros. Volvámonos a Él porque Él es la garantía de nuestra victoria. Amén. Vamos a orar.